Con la honrosa excepción del padrino, Terminator y quizás Robocop, todo el mundo sabe que las segundas partes son peores. La pandemia del coronavirus no parece ser diferente. Y mientras los referentes argentinos se debaten cómo frenar los contagios, la segunda ola ya está acá. Todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Volvemos a fase 1? ¿Vuelven los aplausos a las 21? ¡Bravo, los médicos! ¡Vivan los kinesiólogos! ¡Vamos, los dentistas! Bueno, no, eso no tanto. ¡Andate, Albertibio! ¡Infectadura! ¡Albertíteres! En el final de Masterchef metieron mula. ¡Todo arreglado! Me canse. A ver qué hay en Netflix. ¿Vuelve el pan de masa madre? 100 gramos de harina. ¡Pah! A ver qué hay en Netflix. ¿Vuelve el ejercicio de los balcones? 1, 2... Me canse. A ver qué hay en Netflix. Está más que claro que aunque volvamos a fase 1, algunas cosas no vuelven más. Tal lo mejor no fue la mejor expresión esa, ¿no? Como sea, si tenés la posibilidad de quedarte en casa, te proponemos 5 ideas para entretenerte durante el aislamiento. Desarrollá habilidades inútiles para sorprender a amigos y conocidos. Buscá en redes sociales personas que se llaman igual a tus ídolos y entablá una relación. Acabo de mandar una solicitud de amistad a un colombiano que se llama Charlie García. Ya me bloqueó el calamaro peruano. Observá la naturaleza desde el balcón o terraza. ¡Hala, lala! Bueno, lo del quinto C. El mañanero de las 8 y media. ¡Epa! Esa es una torcacita criolla hembra de la familia de las Pitilusporonovale. No se las ve mucho, ¿eh? Mirá ese, ¿eh? Mirando la tele. Nunca laburar, ¿no? ¿Y ese qué hace? ¿Estás pidiendo a los demás? Hacé vivos de Instagram, pero originales. Ya van 12 horas que estamos en vivo transmitiendo absolutamente nada. Aprovechá el tiempo libre para ponerte bien el barbijo, cubriendo nariz y boca ajustado por debajo del mentón. Ni el clásico chota afuera, ni el pañal en la pera, ni el gallito ciego, ni el muro de los lamentos, ni mucho menos el... Bueno, el capitán del equipo. Este fue nuestro aporte para que vivas la segunda ola con miedo, preocupación y angustia. Pero sin aburrimiento. Y no se olviden, siempre se puede estar peor. A ver qué hay en el...